¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Perseveria, ando con... ¡Brenny Baby! Vamos a reaccionar a la dinastía de Tuzabkla, el Caminante. Soy un pobre caminante, sin rojo y sin dirección, no sé ni de dónde vengo. El canta bonito, el canta muy bonito. Ni sé dónde ahorita estoy, vago solito en el mundo, ¡ay! ¡Qué desgraciado soy! No sé ni de dónde vengo, ni supe cómo me crié, dicen que era muy pequeño. Oye, pero ustedes van a hacer acordar su voz, habrá un Mateo. Mira, escucha esa subida. Era muy pequeño, cuando huérfano quedé, jamás conocí a mi madre, mi padre, no sé quién fue. Pero para qué, canta muy bonito. Mi padre, que fue un bandido. Que en la cárcel se murió, dicen que era muy pequeño, que muriera la ser yo. Que poco tienen al mundo, desgraciados como yo. Cuando yo tenía 20 años, yo quise formar mi hogar, pero al estar con mi novia, hincados frente al altar, por no ser hijo de nadie, no nos pudieron pasar. No era triste. No era triste, sí. Ya se va este caminante, sin rumbo y sin dirección. No sé ni de dónde vengo Pero canta bonito, eh Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Buenas, tú Como canta caminante La dinastía es tu santla O tu santla O tu santla O tu santla O tu santla Ay, pero estuvo muy buena Ay, no mames, güey, estaba muy bonita Así que nada, espero que la hayan disfrutado Me gustó como cantar vocalista Así que cuéntenme un poquito Así que seguimos en vivo, pendiente Síganos en Instagram y escuchen nuestras canciones